Esto no es un pensamiento La idea cóncava del cráneo muestra su cara de nuevo Escena de las demasiadas veces Se abre y cierra el sistema Repite el orden Se pone rígido Más grande el contorno de su eco Antes me negaba a pensar algo propio Hoy solo tengo cámaras de vigilancia Me ponen a salvo De mí mismo Ideas que compré sin darme cuenta Drone nace después de varios años Escribiendo y reescribiendo más bien poemas En que la tecnología era parte del contexto en que ocurrían los poemas En un comienzo muchos poemas hablaban de De un guardia de seguridad Que estaba en un mall encerrado Y se encontraba con una especie de simulador de vuelo Que descubría después que era al mismo tiempo Una cápsula Que realmente operaba un dron a distancia Entonces estaba como este tema del encierro en el mall Con la posibilidad de vuelo Y de ver imágenes a través del vuelo Y entonces los poemas iban un poco por ese lado Y cuando ya sentí que los poemas estaban bastante bien No me satisfacía pasarlos a formato libro Porque sentía que la misma temática Y los problemas que me interesaban Se neutralizaban Si los ponía en un formato tradicional O si la idea de como un autor Se imponía demasiado en los poemas Se iban a leer de una manera que no me interesaba Y ahí entonces surgió la idea Conversando con un amigo De explorar la posibilidad De ver temas con computación Digamos, de generar texto de otra forma Ese es el origen Yo lo que buscaba explorar Era generar un efecto Y una reflexión Sobre las condiciones en las cuales Hoy en día Circula la palabra Las condiciones en las cuales Podemos pensar Hoy en día Y comunicarnos o no Y creo que la La escritura Digamos Automatizada Generada Artificialmente Lo que me permitió Fue generar como todo un entorno Que hacían que los poemas De alguna manera Los poemas Que podríamos pensar Como más tradicionales Resonaran de manera Completamente Diferente Lo que yo buscaba Era que resonaran Con el absurdo Que tiene hoy día La poesía En un mundo Lleno de De tecnología Técnica Máquinas Automatización De saturación De información También eso me interesaba Mucho generar Como esa dificultad De abrirse paso En un mundo Saturado de información Y de concentrarse Creo que La escritura Generada Digamos Por computador Me permitió Me permitió eso Digamos Pensar el libro Como infraestructura Esa fue una idea Que me orientó Harto Bueno DroneBot En un comienzo Fue La posibilidad Que se presentó La oportunidad Por el contacto Con un programador Que podía hacer La modificación Digamos De otro programa Para adaptarlo A lo que yo quería Y fue Como la construcción De una relación También Porque Eso Consistió En diseñar O sea En preparar Como un volumen De textos Especial Para este DroneBot Y que a partir De eso Se generara La escritura Artificial Creo que también Este archivo Puede ser interesante Mostrarlo Es el de los Ejecutables Que fue Harto trabajo También Porque Consistió En Borrar Un montón De Indicadores De fuentes De imágenes Que hacían Que hacían Que estos textos Estuvieran Insertos En En una página Web Y todo Y Hay varios Que eran Estaban escritos En lenguas Diferentes Y Para poder Armar Este archivo Los pasamos Por un Por un Traductor Automático DeepL Y después Digamos Lo Pusimos De vuelta Acá En español Entonces Hay varias Capas En las que También La Automatización Incide En este libro Entonces Aquí están Los fragmentos De Chauvet También Son como 300 páginas De texto Que Que tiene DroneBot Como Material Como a partir Del cual Elaborar Su lenguaje Y ahí Era importante Justamente Que hubiera Harto Volumen De texto Mientras más Volumen De texto Mejor Podía llevar A cabo DroneBot Sus Propios Ejercicios De escritura Muchas veces En el libro Se juega Con Con ese Límite Entre Lo que Era Ejecutable Y lo que Después Fue Ejecutado Y de repente Se mezclan También Ambas Dimensiones Justamente Para ser Más difícil Discernir Esos límites Entre Que fue Creado Que es lo Que tiene Una fuente Original Que es lo Que no Me interesaba También Trabajar Con la Indefinición De ciertos Límites A mí Me gusta Pensar En Drone Vuelvo A esta idea De Que es como Una especie De infraestructura Donde Podemos Circular Donde Es posible Ver En Acto Fenómenos Que nos Rodean Y que por lo tanto A lo que yo aspiro O sea Ojalá Que alguien Tenga Esa Esa Impresión Al leer El libro Como Generar Un Efecto Muy De nuestro Tiempo Del ritmo En que Vivimos De La dificultad Articular De repente Lo individual Con lo Masivo De 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 Gracias.